Todas, todas, todas trabajando, todas laborando, una casa para todas, para todas una casa. El río del invierno, el marzo del verano, nos casaremos, para todas una casa, una casa para todas. ¡Eh! ¿Qué significa esto? ¡Estamos aquí para trabajar! ¡Ah! Lo hice sin querer, te aseguro que no quería hacerlo. ¡Seguid trabajando! ¡Seguid trabajando! ¿Quién te ha dicho que desórdenes? Vamos, no puede pesar tanto. ¿Y ahora qué ocurre? Eso te pasa por no mirar por dónde vas. Debes tener más cuidado, Curso. Tengo que mirar, tengo que tener cuidado. ¿Decías algo? Sí, sí, querida. Decía que hacía un día maravilloso. No estoy muy segura de eso. Y ahora debes tener un poco más de cuidado. Tienes que aprender a trabajar bien. ¡Se acabó! No lo soporto. Siempre me estás diciendo lo que tengo que hacer. ¡Oh, por favor, querido! Mira lo que has hecho con tu bola. ¡Siempre estoy haciendo las cosas como tú dices! ¡Oh, mi bola! Esto ha sido por culpa tuya, para que te enteres. ¡Oh, Cur, por favor, no digas eso! ¿La has dejado caer tú? ¡Oh, la dejé caer porque me pones nervioso! Yo no quiero ponerte nervioso, solo quiero darte buenos consejos. ¡Sí, sí, sí! Pero ayúdame con hechos, no solamente con palabras. ¿Queréis ser tan amables de quitar esto de aquí? Yo pensaba desayunar con un poco más de tranquilidad, amigos míos. Me la pondré aquí. ¡Mmm! ¡Está riquísimo! ¡Ay! ¿Por qué seré solo un pobrecito que tiene que buscarse su polen? Me gustaría ser un escarabajo. Uno de esos bichos que no tienen nada que hacer y pueden estar durmiendo todo el día. ¿Estás aquí, Willy? Te he estado buscando. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuánto has recogido? Yo tengo la bolsa casi llena. Yo también he conseguido mucho. La verdad es que he trabajado tanto que merezco una siesta. Primero tienes que llenar la bolsa. No, 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 no. Voy a dormir un ratito. ¡Ay! Estoy agotado. Willy, si no son ni las diez de la mañana. Ya lo sé, pero yo estoy volando desde las siete. Buenos días a los dos. ¿Cómo estáis, amiguitos? ¿Qué les pasa a los escarabajos? Yo también las he visto pasar mientras estaba trabajando. Ya tengo la bolsa casi llena de polen. Claro que esto no es ningún milagro. ¿Cómo es ese dicho nuestro? Sí, yo lo sé, Maya. Tan laborioso como una abeja. El que seas tú quien lo diga resulta muy gracioso. Un tío mío tenía un amigo que era apicultor. Y el apicultor le contó a mi tío que las abejas le conocían. ¿Habéis oído eso? Debe estar pasando algo divertido. Vamos, Maya, vamos a ver qué ocurre. ¿Vienes tú, Willy? Sí, sí, claro que viene. Anda, Willy, vamos a la pradera con Alejandro para ver qué es lo que pasa allí. ¡Y, Willy! ¡Despierta! ¡Ay, pero qué ocurre! ¡Ya dormirás después! Toda esta concurrencia indica que hay algo interesante. Vamos, date prisa, Willy. Alejandro, ayúdame a llevarlo. Estoy mamá, Willy. Muy cansado. Lo único que te pasa, Willy, es que te has comido el polen en lugar de guardarlo en la bolsa. Y además, te has tomado dos tazas de néctar. ¡Han sido tres tazas! Vamos. ¡Ay! ¡Ay, más! ¡Ay, ay! ¡Qué pasa ahí! ¡No tengo ni idea! ¡Ay, ay! ¡Yip, yip! ¡Hurra! ¡Oh, Raúl! ¡Ay, mira de esos ojos! ¡Yip, yip, yip! ¡Ole, up! ¡Yip, yip, yip! ¡Yip, yip, yip! ¡Yip, yip, yip, yip! ¡Yip, yip, yip, yip! ¡Qué buenos son! Podían estar en el circo. ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Ahora el rimolino! ¡No, no! ¡Vamos a repetirlo! ¡Otra vez! ¡Qué maravilla! ¿Habías visto algo parecido? ¡Qué pregunta, Maya! ¡Claro que sí! ¡Con acróbatas! ¡Acrobatas! ¿Acrobatas? ¡Es que no sabes lo que son! ¡Ah!